Haz más, Micronegocio Azteca y el DIP de Aguascalientes llevarán a cabo el taller de capacitación empresarial para mujeres emprendedoras el próximo martes 8 de abril en el aula magna del DIP Municipal de Aguascalientes. Dicho evento tiene un innovador formato en donde las asistentes vivirán una experiencia completamente diferente. ¿Te puedes imaginar aprendiendo negocios en un cine? Enseñándote lo fácil que puede ser aplicar las finanzas, mercadotecnia y ventas desde tu butaca y con palomitas. ¡Hasta la próxima!